Otra vez ando aquí. Es que aquí tengo todos mis chunches en el baño y se me ocurren las ideas. No has querido ser de esas personas que salen de la regadera, dejan el pelo secar al sol y parece que tienen un pelo de alfombra. Nada de frizzy. Precioso el peinado, les quedan las ondas como de princesa y una... ¡Ah! Pero si no somos de las de pelo bello natural, pues tenemos que medio ayudarnos. Yo he pasado por todo. ¡Cachuchas! ¡Corros! ¿Has probado salir con la toalla como de turbante? Estuve pensando y considerando cambiarme el look y volverme rubia. ¡Ah! Pelos rebeldes, inscríbete a mi canal. Desde hoy, el club de las despeinadas sin remedio. Pero, ¿qué tal si aprendemos uno, dos peinaditos muy fácil que los podemos hacer en cualquier momento? ¡Hey, hey, hey! ¡Peinar fácil es! ¡Woo! Voy a hacer una trenza de cascadas. Una maravilla, sobre todo si hace sol, si hay humedad, si vamos a la playa. Y además a veces nos las quitamos en la noche y el pelo queda... ¡Woo! ¡Woo! Vamos a hacer como que una trenza normalita. Tomamos tres partes, chun-quin-chun, chun-quin-chun y la tercera. Chun-quin-chun también. Uno, metemos acá, ¿sí? Dos, nuestra trenza normal. Y volvemos a meter como normal, pero en vez de agarrar este pedacito, que ya sería una trenza tradicional, agarramos una nueva, ¿verdad? Y lo metemos y volvemos a hacer uno por acá, con el nuevo pedacito y lo metemos. ¿Sí me explico? Una, normal, dos, pero el tercero siempre es un pelito nuevo. Y así tenemos nuestra trenzita de cascada y nos hace ver mucho mejor que despelucadas. Vean cómo cambia nada más de traer una trenza. Vamos a la playa y nos podemos hacer muchas o nos podemos hacer unas. Y, bueno, yo la dejé suelta, pero también se le puede poner una liga. Y se ve increíble, se ve muy bonita. Y acuérdense, el único truco es, lo voy a hacer en bien grueso para que no hayan dudas. Entonces, una, dos, hacen su trencita normal, pero ahora en vez de seguir con este, un pedacito nuevo de pelo por debajo y una, dos. Y ahora del otro lado, para que tenga más gracia, toman otro pedacito y lo van trenzando. Y al final, lo que les conviene es dejarla suelta así y la hacen del largo que quieren. Pueden ponerse toda la cabeza de trenzas. Entonces, hacemos la trencita y les voy a enseñar un peinadito para el verano. Que sirve tanto para las que se vayan a la playa, como para las que se queden a la ciudad, pero que quieran tener ese pelo así con ondas increíble. Hace bastante ya puse un video aquí que se llama... Hace bastante ya puse un video aquí que lo voy a poner como video, recuesta y se llama... Un spray que puedes hacer en casa para tener rizos de ensueño. Vean bien la receta, eh, porque está ahí exacta. Yo la estoy haciendo al tanteo. Vas a necesitar un atomizador con más o menos así de la cantidad de agua. Este ya tiene el agua, ya se la puse en adelante. Gel o fijador para el pelo. Este es para... Endurance gel. Tiene muchísimo control. Va a controlar toda nuestra vida. Pónganle gel, el que quiera. Se me acabó el gel. Ya no tengo control en mi vida, pero tengo otro. Este puede servir... Out of bed. Afuera de la cama. Eso quiere decir que ya no podemos dormir. Un poquitito. Chuchun, 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 chuchun. Entra, entra, entra. Ya, entró. Y el resto... ¡No, no es cierto! Ja, ja. Un poquitito de sal. Como es una cucharadita, una cucharadita y media. Pero es sal de mar gruesa. No es sal de mesa. Y se la ponen... Chuchu, 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 chuchu. En el mar. La vida es más sabrosa, mirego. En el mar. Te quiero mucho más. Un poquito de tu acondicionador. Y si tienes el pelo muy rebelde, vale la pena que le pongas glicerina. Y cierras tu atomizador. Y lo que van a hacer es una trenza normalita. También se ven muy bonitas. No la aprieten para que el riso no les quede así como... ¡Ah! No, sino que les quede así como la chica de la playa. Y se van a hacer un... Chuchu, 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 chuchu. Tutu. Me encanta estar aquí, les digo, porque abro mi cajón y encuentro todo. Así que creo que tenemos muchas citas en el baño. Ponen su bon, así. Y van a tomar su spray. Como tiene mucho acondicionador y aceititos... ¡Ay! Me faltó ponerle aceite de oliva o aceite de almendras o aceite de algo. No lo dejes. Unas gotitas. Una, dos, tres. Nada más de aceite de almendras. Pero en la chocha. Poquita cantidad para que no les quede blanquito. Y van a esperar una hora a que seque. Ojalá puedan esperar más. Si están en la playa, pueden quedarse así. Eso sí, no se metan a la alberca o al mar porque se les va a quitar todo. Y en la noche quitarse el peinado. Y ustedes van a ver un ratito después de... Una hora, dos horas, si pueden más. ¿Qué padre les va a quedar? Comencemos. Corre tiempo. No, regresan un rato. Y bueno, antes de quitárselos y ya van a salir en la noche todas preciosas vestidas divinas, van a tomar un spray, se lo van a poner, ¿ok? Y durante la playa estuvieron con su pelito recogido, bonito, que queda muy bonito. Además, no se hace frizzy. Van a prevenir que se les haga el frizzy. Y con este spray, que tiene aparte un poquitito de aceite de oliva, y al gusto de ustedes le pueden agregar también un poquitito de glicerina. Ya les dejé la receta ahí abajo. El pelo les va a quedar precioso. Van a ver, para los que no lo tenemos así de nacimiento, van a quitar esto. Cada quien va a tener las ondas dependiendo su pelo, si es chino, si es lacio. Vean nada más. A ver. Eso. Vamos a echar esto para atrás. Mmm, no. Mmm, 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 mmm. No, me voy a ir para atrás. Eso es. Ya estoy más atrás. Vean qué bonitas ondas. Yo lo sé. A mí me gusta. Se me hace que son, como decimos, de la chica de la playa, muy bonitas. ¿Sí? Acuérdense de darle todas las vueltitas al turururo con una trenza floja. Si la aprietan el rizo va a ser más así, capaz que no les guste. Y miren qué bonito se ve, muy playesco, muy bonito. Ya no necesito peluca. Diviértanse muchísimo estas vacaciones. Repacten con la vida. Si se quedan en su casa, en la ciudad, léanse un libro. Cuando yo no puedo viajar físicamente, lo que me gusta es que mi mente conozca otros países, otros lugares, otras historias. Leer siempre nos lleva a un lugar muchas veces desconocido. Si te vas a la playa, métete al mar y con el agua del mar, bañate toda, 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 para quitar todos esos sentimientos nocivos, esas cargas feas que a veces traemos. Y no importa en qué parte del mundo estás, cuando ves el cielo, acuérdate que hay algo muy grande, muy poderoso, una fuerza increíble que es nuestro motor y que está ahí y que solo tenemos que mirar hacia arriba y confiar.